hola y bienvenidos a solo excel en este episodio vamos a ver un par de opciones para crear pantallas separadas en premiere pro sin más que decir en este tutorial les voy a mostrar diferentes modos para crear división de pantalla la versión básica y también la más complicada para todos los que le interese recursos vídeos imágenes gratis estos clips que voy a utilizar fueron descargados de mixkit.com en la descripción dejaré el link a cada uno de ellos ok ahora es tiempo de irnos al premiere pro y empezar la edición en la línea del tiempo ya tengo un par de vídeos vamos a empezar con el clásico dividir la pantalla en dos voy a seleccionar el segundo vídeo y lo coloco sobre el primero ahora nos dirigimos al panel de efectos efectos y buscamos crop ahora voy a dar un clic y voy a arrastrar este efecto a los dos vídeos el vídeo 1 y vídeo 2 con el vídeo 2 seleccionado me dirijo a efecto de control porque necesito de ver la pantalla en 50 y 50 voy a tener que cortar o limitar el ancho de este vídeo clic y es por eso que en el efecto crop bajamos efecto crop le voy a indicar que del lado izquierdo solo demuestre el 35% doy clic ingreso 35% y del lado derecho el 15% del derecho 15% después de esto nos volvemos hacia arriba buscamos posición y ahora nuestro trabajo va a ser mover este vídeo hacia la izquierda donde empieza el marco jugando con los valores de x para eso damos clic y empezamos a bajar y como pueden ver se está moviendo hasta la izquierda damos enter vamos con el siguiente paso y lo siguiente será seleccionar el primer clic y empezar a reposicionar esto lo hacemos incrementando el valor de x en posición damos clic de este modo voy a ver la parte del clic que quiero conservar como pueden ver se está aumentando el valor de x y el vídeo se está moviendo hacia la derecha después de esto bajo el efecto crop y establezco el valor de 25 tanto para lado izquierdo 25 enter como para el lado derecho clic ingreso 25 enter porque la chica está en medio y no necesito recortar más si ustedes quieren le pueden agregar un borde en medio de los dos clics para resaltar la división esto lo hacemos reubicando el clic fuera del cuadro subimos y cambiamos el valor de x está en 960 lo vamos a pasar 970 como pueden notar ya se ve una pequeña división hacemos lo mismo que clic de arriba y lo seleccionamos solo que en este caso disminuyó al menos en 4 su valor en x posición está en 192 y lo voy a pasar a 188 otra acción que tenemos es seleccionando la herramienta rectángulo y dibujar el borde desde arriba de los dos clic damos clic sostenido sobre esta herramienta y nos va a mostrar las demás que estaban ocultas seleccionamos la herramienta rectángulo voy a cambiar mi área de trabajo a gráficos voy a la barra de menú ventana maximizo el cuadro y dibujo mi borde ahora presiono V para modificar el ancho de este borde si es necesario si no simplemente lo dejamos así volvemos a restaurar el tamaño del panel y en gráficos esenciales cambiamos el color nos vamos a apariencia y en relleno damos clic en el gotero seleccionamos blanco y ya tenemos nuestra división ok miremos que tenemos hasta ahora pasemos al paso 3 lo siguiente que haría sea agregar un tercer clic a la división de pantalla vuelvo a mi área de trabajo de edición y para iniciar con el tercer paso necesito mover esta capa de gráfico aquí lo podemos extender lo seleccionamos y lo movemos a B4 seleccionamos nuestro tercer clic y lo movemos a su lugar ahora tengo que reducir la escala del vídeo 3 a 50% lo tenemos seleccionado efectos de control escala está en 100% y colocamos 50% ahora nuestra tarea va a ser reposicionar a la esquina superior esta parte este vídeo eso lo hacemos como ya saben cambiando los valores de X y Y damos clic en X y empezamos a disminuir damos clic en X y ahora necesitamos subir este vídeo vamos a reducir el valor de Y damos clic en X y damos clic en X y ahora la parte importante del vídeo clic de abajo está cortada vamos a tener que repararla ahora mismo seleccionamos el vídeo en B2 que es este y reducimos el valor en escala efecto de control escala está en 100% y coloquemos 75% y ahora como el vídeo anterior toca bajar este vídeo vamos a empezar a sumar en el caso que miremos que necesitamos reducir todavía el número en la escala damos clic si pueden notar todavía falta mostrar parte de la cabeza de la chica entonces vamos a reducir de 75 a 70 aumentamos el valor en Y listo enter pero ahora tenemos estos espacios a ambos lados del clic y esto es porque anteriormente aplicamos el efecto crop por lo que simplemente damos clic en crop bajamos crop y como pueden ver nos permite ahora aumentar hacia la izquierda y hacia la derecha para cubrir esos espacios vacíos primeramente se nos queda agregar el borde que lleva en esta parte de aquí podemos maximizar este panel para verificar que todo está bien volvamos para crear el borde damos clic en capa de gráficos está en B4 y elegimos la herramienta rectángulo cambio de nuevo a mi área de trabajo gráficos doy clic en el panel maximizo el marco y dibujo nuestro borde y ya lo saben después de dibujar el borde podemos presionar V para cambiar su ancho volvamos recuerden que en esta parte de gráficos esenciales se encuentran las propiedades de estas formas como les dice aquí aquí podemos cambiar su color damos clic aquí elegimos el color y con el botero simplemente lo seleccionamos para finalizar siempre buena idea tomarse un momento para ver si existe alguna diferencia entre los colores recordemos que son tres videos por lo que este clic por el reflejo del sol da una apariencia más oscura no se ve azulada como los otros dos por lo tanto vamos a hacer algo seleccionamos el video 3 y nos vamos al panel Lumetri Color y aquí voy a agregar un poco más de azul en Shadow simplemente arrastro este más un poco al azul veamos lo que tenemos hasta ahora la segunda opción que les traigo voy a mostrarles como realizar este tipo de división entonces empecemos con el tutorial para este ejemplo ya tengo los tres clips que vamos a necesitar en nuestra línea de tiempo ahora simplemente selecciono este clip y lo colocan de 2 y muevo este a B3 B3S ahora nos vamos al panel de efectos y escribimos y escribimos radial el efecto que andamos buscando se encuentra debajo de video efectos transición y es este lo selecciona y lo voy a aplicar dos veces al video de la chica tomando café 1 2 ahora nos vamos a efectos de control buscamos el primer efecto radial que es este este es el segundo en la primera opción transitions vamos a ingresar 50 en inicios de ángulo ingresamos 130 y en la tercera opción vamos a colocar 218 para que cubra dos tercios de la pantalla continuando vamos a revisar algo similar con el segundo efecto radial este es el primer y este es el segundo en la primera opción en transición ingresos 50 en ángulo de inicio menos 50 y en esta última opción que cambiamos en el primero vamos a tener que disminuir porque lo que andamos buscando es igualar este ancho en esta parte así que empezamos a elevar el valor de x hasta lograr eso para que sean iguales en tamaño ahí quedó perfecto vamos con el siguiente paso resaltamos el click en vídeo 2 nos vamos a efectos de control y en escala cambiamos de 100 a 80% ahora tendremos que mover este vídeo a esta parte vamos a seguir jugando con los valores vamos disminuyendo el valor de x para moverlo ahora vamos con y y aumentamos para que baje vamos con el tercer paso seleccionamos el primer click efecto de control escala cambiamos a 80% y ya saben lo que voy a realizar cambiar los valores en posición para moverlo y cubrir esta área listo con x ahora vamos con y a disminuir para subir y cubrir el espacio damos centro vamos con el último paso ahora porque vamos a necesitar una línea diagonal para crear los bordes cambiaremos de herramienta por eso voy a seleccionar la herramienta pluma muevo nuestra guía hacia adelante doy click en mi área de trabajo gráficos puedo disminuir a 75% maximizo el marco y coloco el punto de inicio y final de nuestro borde restauro el tamaño ahora en apariencia deshabilito relleno y habilito trazo doy click y escribo 10% para el ancho de ese trazo y ahora doy click fuera voy a crear el siguiente borde doy click en mi marco maximizo y coloco el primer punto de inicio y el segundo para el final volvemos a restaurar el tamaño y para finalizar miremos lo que hemos creado y con esto terminamos el tutorial espero que les haya gustado y si así fue no olviden suscribirse agradeciendo su visita y que tengan un excelente día adiós